La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, estamos en un programa más de Encuentro con la Ciencia que pasa por cienciaperu.tv Cada vez más contento porque ya son más de 72.000 seguidores este programa que es de ciencia, está más o menos del mismo orden de magnitud que estos programas políticos que vierten odio, tensión, estrés, guerra política. Es tranquilidad, ciencia, porque ya hemos señalado que sin ciencia no hay futuro. Y en esta oportunidad también tenemos el placer de contar como invitado a Juan Carlos Rojas Sánchez, premio CNRS en física y que nos está anunciando una convocatoria para jóvenes científicos peruanos en campos que él domina bastante y que nos va a explicar. Buenas, ¿cómo estás Juan Carlos? Buenas tardes, Moesto, por allá. Estoy bien, estoy bastante contento con este proyecto que hemos logrado financiamiento y tenemos esta convocatoria para estudiantes para hacer doctorado y para hacer postdoctorado también. Veo que ahí tienes tú varias instituciones, CNRS, Universidad de Lorraine, Instituto Jean Lamour, Lamour parece que fuese el amor. Sí, yo me confundo siempre, pero es un apellido. El Instituto del Amor sería entonces. Si uno le explica. Bromeando, bromeando, hay que bromear. Sí, muy bien. O sea que hay esta oportunidad para los jóvenes. Sabemos que los jóvenes talentos son requeridos en el mundo entero. En tu caso, cuéntanos, ¿cuáles son las demandas, qué especialidad, qué características, qué condiciones deben tener los jóvenes para aplicar, como se dice ahora, a estos puestos de doctorado? Claro. Como investigadores nos cuesta mucho conseguir financiamiento para poder contratar estudiantes de doctorado o postdoctorado. Cuesta mucho, pero ¿sabes qué? Luego, cuando uno consigue el financiamiento, a veces nos cuesta más conseguir buenos estudiantes. Porque no hay, o bueno, con los buenos estudiantes uno, pues todos los quieren, ¿no? Así que los que están en máster, sus profesores saben quiénes son los primeros, etcétera, etcétera. Y se hace una convocatoria y uno, bueno, recibe candidaturas a distintas partes del mundo y tiene que evaluar. En mi caso, o en Francia, por ejemplo, hay distintas agencias para financiar proyectos. Está lo que se llama la ANR, que es la Agencia Nacional de Investigación, de la Recherche, por R, y financian proyectos que, en un consorcio, distintos grupos, distintos laboratorios, pueden financiarte un postdoc o pueden financiarte un estudiante de tesis, que en Francia son tres años, ¿no? Después del máster, tres años y terminas el doctorado. Y el salario es competitivo, la calidad de vida es correcta, no es un salario muy alto como, por ejemplo, en Estados Unidos, pero el sistema de salud y el costo de vida tampoco es tan alto en un país como Europa, ¿no? Como en Francia. Y el similar para el postdoc, en general, uno consigue financiamiento para año y medio, para dos años de un postdoctorado. En mi caso, además, que también he tenido proyectos de esa agencia, he tenido, digamos, después de mucho esfuerzo, de perseverancia y resiliencia también, he logrado el financiamiento de un proyecto europeo, que le llaman ERC, que son bastantes disputados, son bastante prestigiosos aquí en Europa, y muy contento por eso. Por supuesto, he seguido el ejemplo de colegas que han logrado eso aquí en Francia, y el consejo de investigadores mayores que yo, y conseguí este proyecto financiado, no por Francia, sino por toda la Unión Europea, que se llama ERC, por European Research Council, que sería la Agencia de Investigación Europea. La ventaja que este proyecto me da, en un, digamos, de golpe o en todo el proyecto, financiamiento no solo para un tesista o para un postdoc, sino para varios. Entonces, y estoy empezando este proyecto ahora, en realidad lo gané al inicio del año pasado, pero empieza ahora, empezó justo ahora el primero de abril, y estoy buscando un candidato, un estudiante que haya terminado el máster, o esté terminando el máster en física, específicamente en materia condensada, física de estado sólido, para empezar en octubre, ¿no? Para empezar en octubre, puede ser de repente en noviembre, y si en octubre no está listo, porque igual después de la selección, hay un, porque podemos luego hablar en detalle, hay un tiempo para todo el proceso de selección, de entrevistas, y luego para hacer la visa, la autorización acá del Ministerio de Seguridad, del funcionario de Seguridad, del Ministerio de Educación, etc., para que el estudiante o la estudiante pueda empezar su doctorado con nosotros. Ahora, ¿cuáles son las características de los postulantes con chance, digamos, con posibilidad para que, a veces se presentan todos, quieren entrar, pero hay condiciones mínimas, ¿no? Sí, claro, la condición, hay condiciones mínimas, por ejemplo, que tengan, o ya estén por terminar la maestría, porque si no, acá la Universidad de La Loge, porque se van a inscribir en la Universidad de La Loge, no les va a convalidar si alguien terminó solo la licenciatura, ¿no? Por más que en Perú son cinco años, acá en Francia la licenciatura son tres años, y con la maestría dos años. Así que tiene que ser un estudiante con un diploma de maestría, o un certificado después de la defensa de la maestría, por ejemplo, si defiende ahora en abril o mayo, y entonces supuestamente lo va a hacer bien, entonces con eso también podría postular. La cosa es que haya terminado la maestría antes de octubre para que pueda empezar o antes de agosto, julio, las vacaciones, ¿no? De invierno allá y de verano aquí para poder hacer todos los trámites para que el estudiante, si es seleccionado, pueda empezar en octubre su doctorado. Eso en cuanto a lo administrativo. Luego en cuanto al conocimiento, mi tema de trabajo es en magnetismo, en espintrónica, en materiales, ahora a muchos colegas les gusta usar eso porque está en la moda, materiales cuánticos, digamos, trabajo con sistemas epitaxiales o interfaces llamadas gases bidimensionales, rashba, o aislantes topológicos, que es un nuevo estado de la materia, uno puede pensarlo, digamos, un aislante topológico 3D como un bloque de madera, un bloque de ladrillo, cubierto con un papel aluminio. Solo que es un solo material de escala nanométrica que en el volumen es aislante, un aislante trivial como la madera, el ladrillo, pero en la superficie tiene estados metálicos, estados conductores. Entonces buscamos ese tipo de, vamos a explorar ese tipo de materiales también que son crecidos epitaxialmente por una técnica llamada molecular binepitaxi y vamos a explorar, buscamos combinar materiales donde hay un fuerte acople spin-orbita. En mi área trabajamos bastante con estar relacionado un poco con la electrónica, pero en la electrónica solo se explota en la carga del electrón, pero el electrón sabemos que tiene también otra propiedad que es el cuántico relativista, que es el spin, que tiene dos estados, el estado up o el estado down, ¿no? y con eso pues hemos jugado de pequeño, ¿no? Con imanes permanentes para dominar una brújula, orientar, ¿no? Una brújula pequeña, por ejemplo, y en resumen es más o menos lo que en nuestra comunidad buscamos hacer es manipular la magnetización de un sistema magnético. Jugamos, es lo que nos apasiona, es lo que buscamos, pero a diferentes escalas, así como lo hacíamos de niño con una brújula o un hilo imantado y un imán permanente jugando ahí a orientarlo, lo hacemos a escalas mucho más pequeñas, de escalas nanométricas o de ámptroms de pocas capas atómicas o incluso bidimensional ahora y a escalas de tiempo mucho más cortos, ultracortos, ¿no? De microsegundos, nanosegundos, en escala de nanosegundos ya podemos enviar una señal eléctrica en vez del campo magnético, por ejemplo, es más conveniente para reducir el consumo de energía y podemos manipular, orientar una película suponiendo que tiene un estado llamado magnetización hacia arriba o hacia abajo y con una señal eléctrica podemos manipularlos del orden de nanosegundos incluso también de decenas o centenas de picosegundos. No solo eléctricamente. Y más reciente hay toda una comunidad que está combinando también con la luz, con láser, con pulso de láser del orden del fentosegundo. Entonces, con centenas de picosegundos también pueden llegar a excitarse y a manipular esta magnetización. O sea, el objetivo es ese y uno puede preguntarse ¿para qué? Lo que hacemos es investigación fundamental, es cierto, hay mucha física, hay muchos fenómenos muy ricos, uno aprende bastante y todo esto es física la materia condensada, física el estado sólido, pero tiene aplicaciones potenciales. Una de las más digamos resaltadas es por ejemplo las memorias magnéticas porque en las memorias magnéticas, en las memorias dinámicas, las RAM que usamos en nuestros ordenadores, en nuestros celulares, que hacemos las operaciones, nuestras memorias digamos estáticas, donde almacenamos toda la información, en el disco duro, que también la mayoría de la información está aún en discos, en tapes magnéticos, como veíamos antes en nuestra generación y aún se sigue almacenando bastante la información ahí. Pero las operaciones o el cálculo dinámico se hacen en la RAM y la mayoría de la tecnología o el mercado está dominado por una tecnología donde estas memorias son volátiles, es decir, necesitamos energía, necesitamos siempre una batería para que esta memoria funcione. y eso significa que hay que estar dándole permanentemente al sistema de energía, si uno lo desconecta se pierde la información, se pierde la operación, etc. La ventaja con la investigación que hacemos nosotros en la espintrónica es que podríamos llegar a manipular la magnetización, entonces poner un estado up o down de un bin magnético y una vez que lo escribimos no necesitamos alimentarlo más, es decir, lo escribimos y queda la información allí, y no necesitamos que esté siempre alimentado con una batería, con una energía o una señal eléctrica, entonces es un tipo de memoria no volátil y el simple hecho de cambiar de volátil a no volátil ya te economiza muchísima energía, luego están otras ventajas como te mencionaba las escalas de tiempo ultracortos que son de nanosegundos o centenas de picosegundos actualmente, y hay distintas tecnologías basadas con las MRAM Magnetic Random Access Memory con spin transfertor spin orbitor que es un poco lo que yo trabajo en mi campo el spin orbitor un torque es decir, llevándolo a un juego digamos analógico con algo que quizás ahora la generación actual, los jóvenes actuales no conozcan pero en nuestros tiempos jueganos al trompo entonces el trompo y el trompo tenemos que precesa tenemos ahí distintas cantidades de momentos angulares y es similar hacemos entonces precesar la magnetización y eventualmente de una capa magnética eventualmente lo tenemos hacia arriba y luego con las condiciones adecuadas lo tenemos hacia abajo entonces dos estados uno o cero y eso son nuestra memoria que todavía usamos en nuestro sistema binario los unos y ceros para escribir y para operar en nuestras en nuestros computadores y nuestros celulares o sea la computadora las que tienen memoria magnética tienen digamos la polarización magnética hacia arriba o hacia abajo y el no y entonces ustedes aprovechan también la característica magnética del electrón que puede estar hacia arriba o hacia abajo para hacer una serie de juegos a nivel del nanomundo y todo eso increíblemente ese juego se convierte en computadoras en imágenes en cálculos en parte claro en una parte de las computadoras y de los ordenadores de los celulares en las memorias dinámicas en las RAM que le llamamos claro y es este es así digamos es todo ahora casi todos los campos son bastante multidisciplinarios es decir no solo vemos física vemos ciencias y materiales caracterización de materiales digamos distintas técnicas la muestra se crece por un algún método físico luego se caracteriza un microscopio electrónico y en distinto un difractómetro luego se hace base a la blanca se hace un micro o un nanodispositivo y finalmente al equipo de medida donde hacemos las distintas caracterizaciones de su transporte eléctrico o magneto eléctrico a distintas temperaturas depende del material que hemos crecido depende de la ingeniería de interfaces que hemos hecho son de espesores de pocas capas atómicas o de pocos nanómetros bueno eso me hace recordar la historia de Steve Jobs que para hacer trabajar su iPhone le dijo a los ingenieros háganme un iPhone que tenga estas características y los ingenieros le dijeron para eso necesitamos usar un invento hecho por japonés de nanotecnología bueno hay que comprar esa patente y tuvieron que ir hasta Japón a hacer negociaciones bien complejas o sea que esta revolución de computadoras y de todo lo que vemos realmente se se genera en los laboratorios como el que tú estás mencionando si es investigar todo empieza con investigación fundamental los países desarrollados saben que con la investigación fundamental se avanza luego a la aplicada de la tecnología ya que cuentas esa anécdota por ejemplo yo hice el postdoc en el en SNS Tales que ahora se llama laboratorio Albert Fair que ganó el premio Nobel de física en 2007 con quien trabajó bastante y ahí en Tales que es una multinacional conocí a un ingeniero investigador y él comentaba su o sea lo respetaba lo era muy querido más allá de sus competencias por lo que logró llevar a la empresa que fueron creo que más de mil millones de dólares o euros en regalías y por qué porque él había patentado un sistema de láser para lectura con láser y después las grandes digamos empresas de música y no recuerdo los nombres así que no voy a decir para no cometer errores comercializaban en los 90 en los 2000 los CD los discos los compact disc son sistemas granulados rugosos y ahí según el grano que tiene la pista o en distintas frecuencias uno puede leer pero la lectura se hace con un láser la lectura se hace con un láser que entonces el sistema el disco duro va girando varias no sé centenas o miles de revoluciones por segundo y el láser va detectándolo y este señor es quien había patentado eso así que bueno no lo querían reconocer pero tenía también la espalda de notales es otra multinacional así que pelearon pelearon abogados y todo y ganaron ganaron el juicio y tuvieron las otras multinacionales que de la empresa la música etcétera tuvieron que reconocerle y pagarle las regalías creo que no sé escuché la cifra como de mil millones una cosa así entonces detalles así uno hace las patentes yo hasta ahora no he hecho ninguna espero eventualmente hacerlo pero voy voy con calma o sea lo mío es la investigación fundamental eventualmente puede dar para algo aplicado yo sé que a largo plazo sí pero no es lo que estoy buscando digamos en el corto tiempo bueno bueno pero hay que buscar la platita pues también Juan Carlos ah no eso eso sí pero como te digo este este proyecto europeo es bastante bien financiado estoy contento por eso entonces y es también estoy muy contento es un orgullo y a la vez también es una gran responsabilidad hay que después ahora mantenerse activo y tener buenos estudiantes y sacar buenos resultados para lo que uno uno buscó es decir mi proyecto está basado en una técnica que se llama spin chart conversión de corriente de spin en corriente de carga o spin pumping que en la comunidad me reconocen también por este método he publicado varios artículos bastante citados con este método de spin pumping solo digamos no nunca solo en grupos con otros con algunos colaboradores y en otros algunos incluso con Albert Fer también ¿no? que esto ha servido bastante hay que romper hay que romper ese ese mito más que mito es una una especie de prejuicio en que la física es una carrera que va simplemente a formar profesores de física que no tienen gran incidencia en el desarrollo eso en el Perú todavía queda esa idea ¿no? entonces los que escogen física en la uni por ejemplo los entrevisto escogen porque la física es maravillosa porque les encanta les fascina no piensan en el dinero y una gran parte no escoge física porque quiere ganar plata dice que yo no quiero ser profesor ¿cómo tú harías para convencer a esta gente que la física no es enseñar sino descubrir cosas básicas pero también eventualmente con implicaciones técnico comerciales disruptivas que hacen como tú lo has señalado millonarios a empresitas basadas en el conocimiento sí es yo creo que la pasión nos lleva de una cosa a otra uno como físico yo ahora lo puedo decir con un poco de experiencia pero también tenía mis dudas cuando era estudiante en la uni en la facultad luego que de físico que iba a ser no porque tuve profesores para ir de profesor de colegio no necesitas una licencia en física porque quizás mucho o demasiado no sé allá ibas a estudiar educación creo en la caltuta y entonces después se creó la carrera de ingeniería física también en la facultad recuerdo que estabas ahí en la comisión y luego cuando yo terminé la carrera fui a un evento internacional en Chosica organizado por el ELAF habían dos temas centrales uno era respecto a la física teórica o o astrofísica creo y el otro era de materia condensada entonces yo fui de materia condensada me encantó fui vi las primeras charlas de profesores renombrados que venían de Estados Unidos de Argentina de Chile y habían escrito papers y tú los veías ahí seres de carne y hueso y te decían lo que habían avanzado lo que habían hecho estaba Fernando Ponce y te hablaban bien y te hablaban de otros colegas y te hablaban de institutos y me hablaron del instituto Balseiro en Bariloche me presenté a una escuela y fui allá y entonces te abre los ojos porque ves otro mundo ahora ya hay mucho más en la uni pero cuando yo estaba terminando había creo menos grupos ahora hay todo un edificio nuevo con laboratorios y con mucha más instrumentación y más técnicas de caracterización para la parte experimental y eso es increíble luego tuve la suerte de llegar a Francia hice un par de postdoctorados y he ingresado al sistema académico soy investigador permanente como lo había dicho aquí en el instituto en el instituto Yang Lamour que tiene dos tutelas por eso su logo tiene el CNRS y la universidad de Lorraine yo soy investigador de CNRS mi empleador es el CNRS pero mis estudiantes van a inscribirse en la universidad de Lorraine y lo que yo he observado a lo largo de estos años es que efectivamente como nos dicen la investigación fundamental te lleva te lleva a la aplicación y después a la tecnología por ejemplo sin ir muy lejos yo trabajo con Albert Albert Fer que ganó el premio Nobel en el 2007 él hizo investigación fundamental y él hace investigación fundamental en toda su vida pero su investigación tuvo aplicaciones bastante rápidas él el 88 ya lo había descrito teóricamente en la década del 70 pero debido a que no había aún las técnicas para crecer películas delgadas digamos de precisión o de espesor atómico en esa época recién a finales de los 80 pudieron hacer unas multicapas incluyendo películas muy finitas magnéticas y no magnéticas hierro, cromo, hierro, cromo y midieron su resistencia y cuando las magnetizaciones de las películas magnéticas estaban orientadas antiparalelo o paralelo su resistencia cambiaba y como se había predicho teóricamente y se llamó ese fenómeno se llamaba la super magnetoresistencia una cosa así gigante sí la magnetoresistencia gigante y él descubrió entonces experimentalmente se verificó eso en el 88 del grupo de Albert en Alemania y del profesor Peter Grumberg perdón del profesor Peter Grumberg en Alemania y de Albert Fehr aquí al sur de París en Francia dime pero le cayó algo de platita todo lo que se ha ganado con eso a Fehr o no no lamentablemente hicieron hasta donde tengo entendido hicieron o sea ganó el Nobel ahí le cayó algo de algo de platita como dices pero no no hicieron patentes no hicieron brevetes años más tarde otro investigador en IBM lo hizo por Spatterin y ahí es que hicieron los brevetes las patentes no sé si Peter Grumberg habrá hecho brevetes pero IBM sí ganó yo creo que digamos bastante porque ese efecto magnetorgencia gigante nos sirvió sirvió a la sociedad porque en pocos años los discos duros pasaron pasaron de cinco un medio tres un cuarto de tener pocos megas a tener mucha más capacidad porque los dominios donde se escriben las memorias son los discos duros estáticos que son también materiales magnéticos los granos entonces de estos dominios podían ser mucho más pequeños porque el sensor porque el captor con el que se medía si la magnetización estaba en un sentido o en el otro era mucho más sensible antes de eso se usaba otra tecnología basada en lo que se llama maniatorresistencia anisotrópica como en el permaloi que tiene una variación mucho más pequeña ¿no? dos, cuatro por ciento pero con la gigante veinte por ciento o más entonces es mucho más sensible el dominio donde uno escribe los unos o los ceros la información puede ser mucho más pequeño entonces uno ganó en densidad de información poder escribir mucho más información en la misma área o en áreas más pequeñas y eso fue digamos se empezó con investigación fundamental bueno Albert no hizo las patentes en esa época pero sirvió para la sociedad ya en menos de diez años ya estaba en el mercado la magnetoresistencia gigante ¿no? en nuevas aplicaciones y eso es solo un ejemplo después también está en los sensores magnéticos en los autos modernos tenemos no sé veinte treinta sensores magnéticos basados en en espintrónica ¿no? en estas propiedades distintas de magnetoresistencia para detectar velocidad velocidad angular posición etcétera y ahora hay otros distintos campos de la espintrónica como en como con escarmio que son texturas magnéticas etcétera y ahora sí en los últimos años Albert a pesar que también ya tiene su edad es bastante activo en ciencia y ya ha hecho bastantes varias patentes varios brevetes ha depositado con sus colegas sí justamente nosotros creamos la ingeniería física en la UNI para formar un grupo de profesionales que apliquen estos conocimientos básicos en la industria algo están haciendo pero todavía falta ahí más más fuego creo yo ¿cómo ves tú? puede ser quizá más masacrítica más interacción es difícil incluso aquí en Francia los ahora está caminando un poco pero los jóvenes que terminaron el doctorado en la industria no no los veían no no había mucha recepción acá en Francia caso contrario que en Estados Unidos que en Suiza en Japón en Alemania pero ahora ya está cambiando un poco yo hace dos años estuve unos meses en Nueva York en la universidad de Nueva York hice una estadía de cuatro meses creo por allá e iba a dar seminarios a distintas universidades de la costa este al MIT a a Georgetown University en Washington y en Chicago a Northwestern University bueno no en Chicago pero en Illinois y lo que me contaban mis colegas es que era era difícil conseguir postdoc por ejemplo porque o sea tenían estudiantes los estudiantes terminaban el doctorado en electrónica o sea en física en electrónica en distintos doctorados y la industria lo requería bastante, rápidamente. Entonces, eso es cierto también. Bueno, uno quiere que sus egresados vayan a la industria, pero también quiere unos años quizás de postdoc a algunos y uno en la academia no puede competir a nivel de salario con la industria. O sea, a pesar de que en Estados Unidos un postdoc puede ganar, la industria gana mucho más. Son dos objetivos diferentes, el placer de descubrir y el placer de la plata es diferente. Claro, pero un joven termina y luego dice, bueno, voy, si puede insertarse, porque después de un postdoc, luego, si no, al menos que quiera absolutamente seguir en la academia, si no, bueno, va directo a la industria. Entonces, les costaba conseguir postdoc, porque la mayoría de sus egresados, afortunadamente, tenían trabajo casi enseguida, iban a la industria. Ahora, pero en estos tiempos lo que observo es que los jóvenes que buscan la física están entusiasmados por estos asuntos de la cosmología, los agujeros negros, el Big Bang, la sopa de cuarzo, los gluones, les entusiasma eso. ¿Este fenómeno también se da en Francia o solamente en Perú? Bueno, yo ahora, como no trabajo, soy investigador CNRS, no estoy muy metido, no doy clases en la universidad, entonces tengo mucho más tiempo para investigar, para medir, o también para viajar. Participo bastante en conferencias, viajo por el mundo, tranquilo, digamos, subvencionado con mis proyectos, porque soy invitado, porque tengo buenos resultados. Y, pero, déjame retroceder, cuando yo estuve en Argentina, sí veía eso. Los estudiantes iban bastante a la parte de la física teórica, digamos, le llamamos física, en estado sólido, en materia condensada también hay teórica, digamos, hay teoría, no la parte teórica, pero la parte de física teórica, como dices tú, lo que van a ser teoría de cuerdas, lo que van a los, sí, a los, a superfuerza, a la teoría unificada, etcétera. Y ven ahí ese desafío, quizás, intelectual, ¿no? Pero el desafío que tenemos nosotros también es bastante teórico y más experimental en el laboratorio, en los temas que hacemos. Pero también hay mucha, digamos, hay mucha pasión, porque hay cuántica, hay relatividad, y hay, este, solo mencionar el spin, el concepto de spin, es un concepto mecánico cuántico relativista, ¿no? Para poder explicarlo en la ecuación de Heisenberg y resolverlo, de las propiedades que vemos en los átomos, etcétera. Y luego en la física de mecano, de, perdón, en la física del estado sólido, en materia condensada, igual, tenemos conceptos de ondas, y todo esto es cuántico. Lo que hay ahora, además de lo que tú has mencionado, es la, el boom o el lipo, digamos, la moda de, de quantum, de computación cuántica, de información cuántica, etcétera. Pero yo creo que un estudiante con buena base en materia condensada, que ha hecho el doctorado, puede avanzar hacia eso. De hecho, el computador cuántico, lo que se debe necesitar es una buena base en materiales de física del estado sólido y materia condensada, no semiconductores. No, de todas maneras, todas las nuevas tecnologías demandan del conocimiento de ciencias de materiales, de nanotecnológico, ¿no? Sí, saber, saber un transistor, un semiconductor, un gap, todo eso ya es, física del estado sólido es cuántico. Pero igual, a veces hay que, como hace 20, 30 años, que había que a todos los proyectos, agregarle la palabra nano, nano, para que financiemos subvención en tu proyecto, en el título de tu, de tu postre, de tu charla, etcétera. Ahora hay que poner quantum, no sé, puede, puede parecernos redundante, pero hay que, a algún colega le ha pasado, ofrece beca a algún estudiante y le dicen, no, que prefiero otro tema, porque quiere hacer materiales cuánticos, pero es lo que hacemos, no sé. No, pero ahora que tú me estás haciendo recordar, en los años 80, me parece, un físico de la UNIT obtuvo un buen trabajo en el Perú, que hacía electrónica, en realidad, de él, y él me dijo, yo le gano a los ingenieros electrónicos porque un físico es un electrónico cuántico, porque con estos nuevos materiales de la electrónica hay que saber cuántica, porque estas fibras ópticas y varias cosas, si no comprendes la cuántica está medio perdido, o sea que, de todas maneras, la cuántica es ya del pasado bastante atractivo para las aplicaciones, ¿no? Sí, así es. Digamos, todo lo que nos enseñan, incluso desde el pregrado, en el curso de mecánica cuántica, física, al estado sólido, lo vamos a necesitar para, si vamos a trabajar después, por ejemplo, en desarrollar un ordenador cuántico, a mili-kelving, para el spin cúbico, para cúbic, se van a necesitar litografías, se van a necesitar conocimiento de transporte eléctrico, superconductores, todo eso es física básica, es ciencia pura, es ciencia fundamental, con la idea de hacer luego cúbics o spin cúbics y a ir haciendo el entanglement, la decoherencia cuántica, para el ordenador cuántico, pero ya eso es más abstracto, más lejos, pero la base, o sea, si uno no tiene la base, no puede llegar más lejos. Como a veces me ha pasado con estudiantes que me dicen, ah, si hago espintrónica, o hago tal técnica, que asocia dos fenómenos, pero y pregunto por uno de los fenómenos, veo que no tiene mucha idea, mucha noción, es decir, vamos directamente a veces hacia lo nuevo, sin tener una buena base, por decir, he escuchado eso ya cuando estaba en Bariloche, de algunos estudiantes más antiguos que volvían, y en nuestros países que están en vía de desarrollo, todavía tenemos esa, para mí, esa ventaja, de que aprendemos mucho más detalles, muchas más cosas, porque por lo mismo que necesitamos, tenemos que activar mucho más nuestra creatividad, la necesidad nos hace más creativos, y, por ejemplo, cuando ya tienes todo muy fácil, estudiantes que hacen clic a un botón, a una súper máquina de depósito de películas delgadas, presen sus películas, sus propiedades brillantes, etcétera, pero llega un momento en que de repente las propiedades cambian, y no saben por qué, no saben por qué, pues resulta que no le enseñaron, que abriendo la ventana del sistema de la cámara de vacío, si el plasma cambió de color, porque el gas que hace la reacción ahí ya se acabó, o a revisar, o a ver el tiempo de vida del blanco, de donde se saca el material, y ya también se terminó, y entonces ya no se está depositando el material, que es el blanco, sino el otro material que está debajo, que es para enfriar, porque uno calienta bastante eso en ese proceso, por ejemplo, cobre, entonces detalles así, detalles que uno aprende en el día a día del laboratorio, al estar ahí midiendo, al estar ahí trabajando, cuando ya es demasiado optimizado, el riesgo está en que a veces en el estudiante, se puede perder, puede perder esos detalles, depende también por supuesto de su supervisor, de quien lo forma, desde que el estudiante esté al tanto de todo eso, y espero que no se pierda, porque a veces como uno va en esta aventura, y en esta competencia también así acelerada, todo es de vanguardia, y va por resultados, por resultados, a veces perdemos, quizás vamos dedicando menos tiempo a guiar, a supervisar bien a nuestros estudiantes, y ver lo que están aprendiendo, si bien llega un doctorado, un estudiante puede adquirir autonomía, y tener pensamiento crítico, pero no todas las personas somos iguales, algunos son mucho más autónomos, les molesta que uno esté detrás de ellos, pero otros necesitan mucho más acompañamiento. Muy bien Juan Carlos, me estás haciendo un poco pensar en una conversación que tuve justo ayer, con un físico que está estudiando los gluones y los quarks, y me sorprendió cuando me dijo lo siguiente, me dijo, mira, cuando tú te vas a sacar una placa radiográfica, dicho, ese paso acabo de venir de ahí, aceleras electrones, estos electrones chocan con un blanco, y por chocar el frenado, salen los rayos X, y esos rayos X permiten hacer la imagen de los huesos, etcétera, bueno resulta que nosotros estamos haciendo esa misma técnica para tomar radiografías de los movimientos de los quarks y los gluones, cómo es que se mueven, cómo es esa cosa, cómo vas a tener rayos X para ver eso, necesitarías una energía, una frecuencia de los rayos que no serían X y otra K o lo que fuera, pero me dice, el principio es el mismo, porque nosotros aceleramos protones a una tal velocidad que luego de hacerlo chocar, estás haciendo el mismo fenómeno, chocan, prendan bruscamente, y salen rayos X a una frecuencia tan elevada o una longitud onda tan pequeña que te permite ver, radiografiar lo que está habiendo a nivel de los quarks, me parece increíble, o sea que los físicos tienen esa imaginación también de aplicar cosas un poco clásicas, a temas tan inauditos, tan extraordinarios de meterse a los quarks, qué sé yo, tienen una dimensión de 10 a la menos 17 metros, una cosa por ahí, ¿no te parece extraordinario el por qué finalmente atrae la atención de los jóvenes esas cosas que hacen soñar? Sí, y es que está relacionado, si entendemos la ley de naturaleza, se puede ir replicando modelos a distintas escalas, me ha hecho recordar otra anécdota, que se me lo contó un investigador en Bariloche también, lo aprendí allá, cuando hacemos, vamos al médico, ahora ya es común, o digamos, es una técnica establecida, la resonancia magnética nuclear, la imaginería que te hacen cuando te saca un, no sé cómo se llama, un cifalograma, no recuerdo bien el nombre, pero te hacen una resonancia magnética, te meten ahí en el aparato, y no tienes que moverte mucho, porque bueno, si no, te induces corriente, no es que no tienes que moverte mucho, simplemente no tienes que moverte, porque el campo es alto, y vas allí, y luego, desarrollaron todo un sistema de tratamiento de imágenes, para poder analizar, diagnosticar eso, lo que no sabía, y lo que muchos no sabemos, y ahora yo lo sé, es que ese método de tratamiento de imágenes, se desarrolló gracias a que a alguien se le ocurrió, o de tomarlo de lo que habían hecho los físicos teóricos, para analizar el tratamiento de imágenes, justamente observando los astros, en la astronomía, todo lo que el tratamiento de imágenes que se desarrolló para eso, fue el que después se trasladó al tratamiento de imágenes que se ahora usa en el sistema médico, sistema de salud, y por ejemplo, una de las aplicaciones que eventualmente esperamos, sensores magnéticos, que todo lo que es magnético, pasa, digamos, también tiene que ver con electrones, y con espintrónica, desarrollar sensores, muy, muy sensibles, muy finos, que pueden detectarte campos magnéticos, del orden de, pico tesla, nano tesla, para poder justamente avanzar en el estudio, por ejemplo, de enfermedades o de la actividad cerebral, ¿no? Pero es bastante desafío, porque es no solo poder detectarlo, sino poder, además, apantallar todo el ruido externo. El campo magnético terrestre solamente es de, bueno, solamente el campo magnético terrestre es ya de 500 microteslas. Entonces, tienes un campo de fondo de 500 microteslas, y quieres tú detectar seis, nueve órdenes de magnitud más pequeños, todo, imagínate el desafío que hay para poder, para poder llegar a eso, o sea, apantallar eso, y poder detectar pequeños cambios, y así poder ver la actividad cerebral. Y eso es, digamos, es maravilloso, ponerse, plantearse el problema, y ir detrás de ese desafío, es, no sé, es este, es lo que nos atrae, lo que nos apasiona. Otros colegas están trabajando, por ejemplo, en estos que te decía, en la memoria magnética, los bimagnéticos, que están basados en, o en una juntura túnel magnética, es decir, cuántica también, que te dicen que la probabilidad de un electrón de pasar una barrera aislante es no nula, no es cero, como en la física clásica. Entonces, uno tiene dos capas metálicas, pero además magnéticas, y en medio una barrera aislante. Entonces, tiene el efecto túnel cuántico, de que va a pasar corriente. Pero además, como está la propiedad de magnetoresistencia, porque las capas, las películas finitas, metálicas, son magnéticas, pueden estar con su magnización antiparalelo, o paralelo, y la resistencia cambia enormemente. Entonces, pero lo que se le ocurrió a algunos colegas es que además eso se puede presentar muchos estados, o estados intermedios, y es estocástico. Entonces, se puede hacer una serie de esas junturas túnel, pero ya no para una memoria RAM, para una memoria magnética, sino como es estocástico, para emular, para simular un proceso de sinapsis. Entonces, un proceso de sinapsis, lo que se llama ahora un desarrollo neuromórfico. Y la ventaja es que, ya lo han logrado, reconocer imágenes, reconocer sonidos. La ventaja es que, haciéndolo de esa manera, de manera que le llaman analógica, es decir, con hardware, uno economiza mucho más energía. Uno economiza mucho más energía, porque si bien uno está contento con la inteligencia artificial, con el internet de las cosas, con los buscadores, etc., no sabemos que detrás de eso hay mucho consumo de energía. Por ejemplo, hacer 30 búsquedas en Google nos consume tanta energía como hervir un litro de agua. Entonces, para tener una idea, porque detrás de eso están las granjas informáticas, los grandes servidores que consumen muchísima energía y además deben consumir mucha agua para refrigerar todos esos grandes servidores, porque están basados todos en algoritmos, en algoritmos, y de eso se consume mucho más energía. igualmente la inteligencia artificial. En cambio, si se puede hacer, por ejemplo, con estos elementos espintrónicos, los big magnéticos, se puede emular la sinaxis y luego la neuromórfica, la computación neuromórfica que le llaman, entonces uno ahorraría mucho en algoritmos y sería más rápido, más compacto y aún ahorraríamos más en consumo de energía. Es decir, aplicaciones hay en distintas en distintas direcciones y es súper, súper apasionante y súper interesante. Y todo empieza con física, con física del estado sólido, con materia condensada, con entender el transporte eléctrico, los electrones en metales, en semiconductores, en aislantes y luego estas nuevas propiedades en interfaces Rashva, en aislantes topológicos, o materiales cuánticos, como les gusta llamar ahora para ganar, para atraer estudiantes o para ganar proyectos. Muy bien, entonces Juan Carlos Rojas Sánchez, gran científico peruano que ha sido galardonado por CNRS, está ahora atrayendo, tratando de atraer a jóvenes al campo de la spin trónica, la electrónica o con el spin del electrón, mundo apasionante, pero quisiéramos que repitieras brevemente para hacer soñar también a los estudiantes que vienen a la UNITO, tú sabes que ahora viene gente aún más cercana a la extrema pobreza que en nuestros tiempos, como tú, hazle recordar para que los animes a unos que medio que no están muy convencidos que pueden triunfar tus primeras épocas, tú eres hijo de mecánico y un hijo de mecánico ahora está haciendo cosas increíblemente pequeñitas, ¿cómo recuerdanos esa parte? Sí, es también un camino, una vía de, puede ser, uno dice, de ascensión social, si uno lo llama así, pero es cierto, yo no lo oculto, provengo de una familia modesta, de inmigrantes del norte, de un pueblo muy lindo, me dieron la medalla de la ciudad en el 2019, muy contento, y este, mi padre sí mecánico y mi madre ama de casa, pero la verdad muy contento, muy orgulloso porque a pesar que ellos no entendían que estudiaba, me apoyaron, recuerdo cuando ingresé a la uni, porque ingresar a la uni también es guau, entonces volví y ya me habían cortado el pelo, todo contento, mi mamá tiempo más tarde me cuenta que mi papá le preguntó a qué ingresó a física y como mucho, ¿qué es eso? mi mamá le contestó no sé, pero no importa, he ingresado a la uni y ya ahora yo creo que ya tienen una, no sé, un poco más idea de lo que es física y están contentos de lo que el hijo ha logrado y toda mi familia y yo estoy también orgulloso de ellos porque cada uno logra sus cosas con perseverancia, con ahínco, yo he tenido el ejemplo en ellos de la perseverancia, de la resiliencia, mi madre, por ejemplo, ahora vive en Barcelona, siendo abuela, terminó su secundaria y es auxiliar enfermera trabajando en Barcelona, entonces, yo ya era, sí, yo ya era doctor en física y ella, no sé, digamos, eso me emociona como el ejemplo que tengo, es increíble y mis hijos también tienen ahora un gran ejemplo, no solo quizás de sus abuelos, pero directo, ¿no? Por ejemplo, su madre, ahora después de años que ha sacrificado su profesión, su carrera, han vivido en Argentina, en Francia, ha estado toda la familia siempre ahí y ya está en el máster, hace tres años, hace cuatro años empezó la licencia acá en la Universidad de Logén y ahora está en el máster y en un año más terminaría y tendría su plaza como docente, ¿no? Así que los chicos están recontentos, a veces ella se agota, se cansa, pero los chicos ahí la empujan, la animan y bueno, es también un lindo ejemplo para ellos, ¿no? Para nuestros hijos de perseverancia, de resiliencia y también para mí mismo, ¿no? De ella, de mis padres, porque a veces hay dificultades, hay vaivenes, digamos, no todo es color de rosa, nunca hay como viendo de un país en vida de desarrollo y de una familia con recursos modestos, no ha sido fácil, pero no es imposible, tampoco es súper difícil, digamos, con perseverancia, con resiliencia, con el apoyo de tus seres queridos, de quienes, si realmente importan, de tu familia, de tu círculo cercano, uno estudia, uno se esfuerza y uno logra sus metas, ¿no? Si hace 20 años yo me preguntaba, para empezar, donde estoy ahora era desconocido para mí, ¿no? No sabía del CNRS ni nada, ni de proyectos europeos y es como una vez me dijo mi hijo, papá, no sé, no te, digamos, es lo que has logrado, es increíble, imagínate tú, vienes de Perú, te han dado la medalla de bronce, estás en el CNRS, no sé, no lo veía, no lo veía tanto así, pero sí, estoy contento, estoy orgulloso, espero haber hecho, digamos, creo que he dado el mejor esfuerzo y aún me queda por aportar y espero hacerlo lo mejor y sobre todo poder ahora también ayudar a las nuevas generaciones, a los futuros científicos, a estudiantes de distintas partes del mundo, o sea, si bien yo soy peruano me encantaría tener buenos estudiantes de Perú, pero como cuando a mí me recrutaban no veían mi pasaporte, igual yo tampoco voy a ver pasaporte, yo lo que voy a ver, porque hay una evaluación rigurosa, lo que uno va a ver es las competencias, y va a haber una entrevista con los candidatos preseleccionados, así que yo invito a los estudiantes que han ingresado a física o que están dudando, es muy apasionante, si les gusta la ciencia, física es increíble, yo de hecho mi experiencia no sabía que era física y dudaba de seguir en física, pero ya cuando ingresé por el sistema de ingreso en la uni, cuando ingresé y descubrí lo que era física cuando ya estaba en los laboratorios y medía, estaba en física 1 con Arturo Talledo que fue nuestro profesor y ya realmente vi que podía explicar los colores, lo podía explicar que un cuerpo aparentemente caía pero en realidad su centro de gradedad estaba bajando, perdón, aparentemente subía pero su centro de gradedad estaba bajando, podía explicar muchos juegos, era increíble cómo podías modelar matemáticamente y con la ley de la física tantas cosas de tu juego de niños, entonces realmente eso me empezó a despertar una pasión que afortunadamente no se ha apagado sino se enciende cada vez más. Bueno, bueno, te cuento que ayer o antier yo siempre ando con mi camarita pues me he puesto periodista científico en la uni, trabajo tiempo completo así que estoy allí, llego a la facultad y veo a un taxista que está tomando imágenes de la uni, un taxista, y le digo ¿qué cosa está tomando? Señor, me dice la primera vez que ingresaba a la uni es la mejor universidad, quisiera que mis hijos que están chiquitos vengan aquí a alguna entusiasmadísimo al taxista, o sea que la uni tiene esa esa imagen en la población, ¿no? Claro, el taxista entró por primera vez pero nunca pensó entrar, dice, pero efectivamente hay un punto de atracción. Sí, no, pero es cierto, es cierto, a mí me trajo eso de la uni, yo no sabía, yo hasta cuarto año no sabía la existencia casi en ninguna universidad de Lima y en quinto año que cambié de colegio en Santo Domingo en Las Flores mis amigos empezaron a hablar de la uni, de la uni que es difícil pero que es como que el desafío es top y fue eso también lo que me fue motivando y sí, atrayendo, ¿no? Es difícil porque es buena lo que es digamos es bien merecida su reputación su buena reputación Pero ahora cuando tú dices tu mamá que no sabía qué cosa era la física te cuento mi papá tampoco mi papá fue obrero evanista en sí del Perú igual estuvo contento de ingresar a la uni y me contó la hija de un gran minero de nuestro pueblo propietario de minas ahí que tiene su casa en la plaza de armas con tenedor la cubierto de plata y esa gente que se da una vida así mi papá le dice ustedes tendrán trinches el tenedor es el trinche ustedes tendrán trinche de plata pero no tienen un hijo científico no sabía muy bien que era científico pero estaba muy contento de tener un hijo bueno entonces estimado Juan Carlos muchas gracias por esta entrevista espero que sirva también de motivación para los jóvenes que están en el colegio y también los que están ya en la universidad tienen una gran oportunidad la uni es una oportunidad para conquistar el mundo como lo ha hecho Juan Carlos que prácticamente está en el avión conozco la vida de los científicos en el avión congresos etcétera etcétera una vida realmente que costaría muchísima plata para aquellos que tendrían que hacerlo de otra manera y por supuesto estamos muy orgullosos de él espero que ustedes sigan ese ejemplo muchas gracias Juan Carlos gracias Moesto y nuevamente a todos los estudiantes como dice estudios de primaria secundaria que no pierdan la motivación la ciencia es muy hermosa y digamos es ese desafío esa pasión que le va a despertar y lo que importa es el viaje más que el fin porque siempre estamos con esa curiosidad despierta buscando entender más cosas y con experimentos que vienen con ideas que vienen y proyectos a desarrollar y a proponer es maravilloso muy bien gracias amigos hasta un próximo encuentro con la ciencia chao yo la ciencia es el futuro sin ciencia no hay futuro no hay futuro